1 vamos a ver que hicieron una escalera acá vayan haciendo la otra vamos a ver así la pidieron así la hicimos vamos a ver estos gatitos los cazadores se los tiran de primeros vamos a ver ah te va a hablar tu mamá a ver si te va a recoger y luego me habla estamos fallando tiene problemas muchacho tenemos problemas de nivel jajaja tenemos problemas de nivel jajaja jajaja que tanto pero aquí estamos a nivel miren solo hay que bajarla más solo hay que bajarla más no se descalara mi pasión no se descalara mi pasión miren miren muchachos este caliente lo tiene pata arriba este camarada pues agarro lo más fácil jajaja una vez que poner piso en mi pasión aquí mira que ando mi trabajo empecé hoy en la mañana ya vengo terminando acá acá casi tengo próximamente quiero ver 10, 20, 12 12, 24 con 48 pies cuadrados no 12 8 pies de largo por 12 gusto muchachos que no vayan a ver fallas porque no van a quedar ahí no se ha tratado no se ha tratado no se ha tratado no se ha tratado solo una pequeña falla pon aquí al otro lado ya una pequeña falla no se ha tratado me están dando contenido gratis contenido gratis contenido gratis hay que aprovecharlo todo esto le sirve como perdona si alguien ya mira hasta me van a contratar para que le vaya a hacer un picnic se puede decir yo se hacen estimados gratis señores mire aquí le puedo mostrar después como queda de bonito el arte si este aquí la gente es un un suporte un corredor muchacho un corredor mire aquí en esta esquina en la esquina superior le voy a dar mi número de teléfono es puro USA Circe pues pues aquí la gente se le está cambiando el español si le digo un corredor la gente no me va a entender así es que se le está cambiando el español así es que yo le digo aquí un porte para que me entiendan así es que si quiere algo así bonito esto nomás te plaza la feria porque estos materiales están bien caros pero es así que no es de calidad no creas esto no es madera como llama este arroz porque no lo sabe lo que no lo sabe es alimentar jajaja para la f*** bueno que viene siendo como plástico esto no es madera esto aguanta eternidad esto dura señor ahora que usted va a curiar la calidad si es que si usted quiere hacer su para salir a cestear aquí para hacer su carnita rada le queda bien si bonico si quiere hacer un estimado gratis vamos a hacer una aproximada le van a decir que es un chapulín jajaja jajaja no señor es una broma pero también si me buscan también búsquenme contactenme a mi correo electrónico y déjenme ahí un comentario yo me contacto con usted porque no quiero que me vayan a decir que soy un chapulín jajaja jajaja si sabe que reviere un chapulín mas señores explícale vos a que se reviere cuando me permite que le vayan el chapulín jajaja 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 porque ya le di mi canal de YouTube para que me vean jajaja es un chapulín jajaja es que no anda el chapulín jajaja no pero es que para todos de adiómen no arrebatas muchachos que les quede bien carito porque ya estoy propagando yo solo aquí jajaja jajaja ahí está jajaja 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 ahí estamos trabajando y hablando paquiste tío ahí te pones micrófono o lo haces casi como no ah te agarra el micrófono que tiene la ropa o te pones no y lo agarra a ustedes los alcanza es que el micrófono casi tiene que ser para el pala para que el aire no se oliga es que como esta venga ya lo estamos grabando se le ponen como una cosita ah si pero es para que se oiga bien claro como el teléfono el teléfono agarra si por ejemplo si vos traes uno pues andas hablando pues este bien clarito acá en el video pero como ahorita no da para eso jajaja jajaja pura voluntad de Dios si porque todavía no no da para el equipo no da para el equipo no da para el equipo ahí vamos y y y y y y